El viento de Quito le da la bienvenida al Papa Francisco. El pontífice argentino aterrizó este domingo en Ecuador. El presidente del país, Rafael Correa, le esperaba al final de la escalera para recibirle con un fuerte abrazo. Aquí dará comienzo la gira que lo trajo de vuelta a su cuna sudamericana después de dos años, y en la que también visitará Bolivia y Paraguay. En su primer mensaje aseguró que en el Evangelio se pueden encontrar las claves para los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación sin exclusiones. El paso del Papa por Ecuador coincide con un momento de crispación política, con manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Correa. En los próximos ocho días, Francisco quiere llevar un mensaje de justicia social en tres países de mayoría católica y con un historial de pobreza y desigualdad que castiga principalmente a la población indígena.